¡Buenas gente! Hoy volvemos a Warhammer 40.000 Dawn of War 3, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Torres Wagh destruidas. Nos vamos a encontrar con la sorpresita ahora. Tendrá que salir el... caudillo. Orejas puntiagudas, habéis destruido mis hermosas Torres Wagh. Si tenéis algo que decirme, venid a decírmelo a la cara si tenéis el valor. Venid conmigo, Eldar. Ha llegado el momento de acabar con este necio para siempre. Elimina al caudillo orco Gistompa. Ahora. Vale, de donde estaban enviando los convoys. Todos para aquí. Incluidos los constructores. Y estaría de lujo, estaría de locos, vamos, que se viniese también la líder. Construir aquí una estructura. Mira, me vas a construir aquí el portal. Que aún pilla una esquinita, ¿no? Sí, aún pilla una esquinita. Ahí podríamos recargar energía. Bien, 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 bien. Ya recuperamos a todas las unidades con esta. No sé si había más mejoras. Perdón, la de las mejoras era esta. No, ya está todo al máximo. Y no teníamos... no tenemos un... Ah, podríamos también poner todas las escuadras y directamente pulsar aquí para que las refuerce más. Cositas que vamos viendo, ¿no? Me mandas al líder. Y grupo 1. Grupo 1, grupo 2. Grupo 4. Y los voladores aquí. Vamos a entrarle por todos lados. Ahí está el cañón de Gorguth. Os tengo preparada una desagradable sorpresa. Fuego. ¡Ey, Giztompa! ¡Soy Gorguth! ¡Considérate traicionado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gorguth! Ese cretino escurridizo lo pagará. Me gusta el detalle de avisarle. ¡Eh, que te he traicionado! Por si lo estás dudando. Por si estás dudando si ha sido un error orco. No, te estoy traicionando. ¡Qué puto crack el Gorguth, tío! De verdad. ¡Y me recuperas la lanza! Todavía me quedan algunos chicos. Si hay que retirarse, se retira uno. Equipo 4, por ejemplo. Y los de cuerpo a cuerpo que también están en la mierda un poco, ¿no? ¡Ah, sí, no! ¡Giztompa! ¡Speed up! ¡Soy no! ¡Soy no! ¡Soy no! ¡Soy no! Y este Speeder... Aquí, a reparar. Ahí está. Que sea Giztompa el que cargue, si quiere. Nos reagrupamos aquí. Vale, nos reagrupamos. Recuperamos. De hecho, voy a traer para aquí el portal de guerreros. Lo vamos a traer aquí. En la esquinita, mejor, ¿no? ¡Ah, no! ¡No me deja! Aquí. No se cura, no. Lo importante es que no se cure. Si no se cura, me la pela. Preparamos a todos otra vez. No, espera. No eran vosotros. Era estos, los pesados. Grupo 2. Grupo 3. Estos son los que más daño le pueden hacer. Ahí estamos. Sí que se recarga ahora el capullo, por lo que sea. Todos a por él. Ahí vamos. Prevaleceremos y el campo está asegurado. Esperábamos que al matar a este caudillo, los orcos se desestabilizaran. Sin embargo, ese tal Gorguth, que orquestó tal hazaña, ya está dispuesto a reemplazarlo. No esperábamos menos. No esperábamos menos de Gorguth. Qué puto jefe. No puede uno evitar cogerle cariño a ese pedazo de mierda que es el tal Gorguth. Traicionero, falso, capullo. No tiene problemas en buscar una buena batalla, pero es el primero en salir por patas si las cosas se ponen mal. Un orco listo. Eso es de las cosas más raras que te vas a encontrar en este universo. Autarca, Kir, tus espadas en el viento se han hecho con la victoria y nuestras posiciones en Cifrus, excelente. ¿Y el caudillo? ¿Está muerto? Por supuesto. Yo me puse al mando de la hueste y me aseguré de que cayera. Sin embargo, me temo que esta victoria no afectará a los orcos como planeaste. El caudillo fue traicionado por otro orco que está dispuesto a reemplazarlo. Las bestias luchan entre sí para hacerse con el poder. Hemos cumplido el objetivo. Tienes razón, pero sigo intranquila. Igual de intranquila que por la profecía. ¿Debo recordarte que la profecía no es de tu incumbencia? Mi círculo interno tiene sus interpretaciones. Por supuesto, Autarca, Kir. Tengo otros asuntos de los que ocuparme. El inquisidor humano. Ha tomado un artefacto que nos pertenece y mi intención es de recuperarlo. Señor, ¿en qué puedo servirle? No te necesito. Retírate y espera mi próximo edicto. Menudo gilipollas ese. Se niegan a aceptar mis consejos. Nos vamos a la cuarta misión. En defensa de la lealtad, Gabriel intentará rescatar la fortaleza estelar Helios, que se encuentra bajo el asedio de los Eldar, y a su amigo Jona. ¡Hostia, vuelve Jona a Orión! Instrucciones de misión. Tenemos un problema, Ángelos. Hace una hora los Eldar lanzaron un ataque contra la fortaleza estelar Helios. Esta fortaleza estelar es crucial para mi estrategia. Tú has traído muchas de estas fortalezas estelares al sistema, inquisidor. ¿Debería asumir que estás planeando que nosotros, los cuervos sangrientos, realicemos algún tipo de bloqueo? Eso no es asunto tuyo todavía. Lo que sí debería serlo es que el bibliotecario jefe, Jona Orión, está en la fortaleza estelar. ¿Y qué hace Jona allí? Yo lo invité. Mira, una reliquia de origen xeno ha sido llevada a la fortaleza estelar Helios, y los conocimientos de Jona son requeridos para estudiarla. La reliquia tiene un valor enorme para la Inquisición. Esta no debe sufrir daños, ni mi fortaleza estelar en este sentido. He hecho que un equipo de exterminio de los Guardianes de la Muerte esté a tu disposición para asegurarme de ello. Pues pinta duro, ¿eh? Inteligencia adicional. La protección de la fortaleza estelar Helios es tu prioridad principal. Proteger la reliquia xeno es tu segunda prioridad. Lamentablemente, el bibliotecario jefe Orión se tendrá que defender a sí mismo. Jona es mi consejero jefe. Hemos pasado mucho juntos y no lo puedo dejar en peligro. Sobre todo por culpa de un artefacto xeno maldito. Tu sentimentalismo me cansa. Exige sacrificio cuando este no es necesario. Yo rescaté a Jona. Rescataré a Jona. Derrotaré a los Eldar atacando tu fortaleza estelar. Y sí, evitaré que se hagan con tu sucia baratija. Qué cabrón. Lo tomaré como una promesa. La guerra superficial. Hermano capellán Diomedes, quiero un informe sobre el estado de la fortaleza Barloc antes de desplegar mis fuerzas en la fortaleza estelar Helios. Muy bien, señor del capítulo. Mi destacamento y yo reforzaremos la casa Barloc como ordenaste. Dama Solaria es un aliado temible. Juntos hemos realizado una ofensiva con éxito en la fortaleza. Hemos conseguido echar a los orcos restantes del territorio de Barloc y han huido sus nidos en los páramos de Cyprus. Bien, los caballeros de Barloc son unos dignos aliados. Sigue apoyándolos. Y no dejes que el Inquisidor se interponga con sus órdenes. Me ignoró para alistar a Jona. Entendido, tú encárgate de la política mientras yo purifico Cyprus Ultima. O sea que el Capitán Diomedes ahora ha ascendido a Capellán Diomedes. El mayor héroe del capítulo. Por detrás de... De Gabriel, claro. Vale, tenemos aquí las recompensas que nos van a dar en la misión. Que nos la suda. Y ahora tenemos que escoger a las élites para nuestra siguiente misión. Seleccionar doctrinas. Las doctrinas militares son mejoras que afectan a los grupos de tu ejército. Van desde adiciones de habilidades hasta modificaciones pasivos y condicionales. Intenta usar estas tres doctrinas militares para esta misión. Incansable. Los marines tácticos incrementan su velocidad cuando no están en combate. Punta de lanza. Tus puntos de escucha pueden curar a las unidades de élite y reforzar las escuadras aliadas que han estado fuera de combate durante cierto tiempo. A medida que obtienes el control en el campo de batalla, usa los puntos de escucha como puntos de retirada para mantener la salud y la cantidad de unidades altas. Me gusta. Esta me gusta. E inmovilizar para infantería. Los devastadores usan sus volteres pesados para inmovilizar el objetivo. La habilidad se cancela si el objetivo se desactiva. Salta, se teleporta o está detrás de un absorvedor de disparos. Ralentiza a tus enemigos rápidos inmovilizándolos antes de que lleguen a tu ejército. Vale, entiendo que ya están seleccionadas entonces, ¿no? Ah, no. Tengo que seleccionarlas. Vale. Pues a ver. Estas tres que me ha dicho. Bueno, hay un montón por lo que veo. Vale, nos habían dicho incansable. Nos habían dicho. Inmovilizar. Y nos habían dicho. Esta. Estas tres. Esta, de hecho, la punta de lanza para que los puntos de escucha puedan servir para reforzar escuadras y unidades, seguramente lo escoja más veces. Vale. Ah, mierda, que tengo que escoger una a una. Vale. Soy gilipollas. Y la última era incansable. Ahí está. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? Élites. Gabriel Angelos. Equipo de exterminio. Fauces de hierro. Vale, este es el que me ha dicho el inquisidor, ¿no? Que me iba a mandar. Y no tengo mucho más, la verdad. Se desbloquea en el nivel 9. Vale. Esto es que tienen skins que se van desbloqueando. Bueno, es que este juego salió con alguna que otra característica así estilo MOBA. Porque así lo decidieron. Entonces tenemos skins que se desbloquean jugando con los personajes y ganando experiencia con ellos. Por ejemplo, aquí veo que en nivel 9 tenemos aquí una apariencia. Tenemos ahora mismo Gabriel Angelos Standard. Tenemos el Gabriel Angelos de los Guardianes de la Muerte. Queda más, queda más chulo sí en azul, ¿no? Y luego personalizar a Gabriel Angelos. ¿Cómo es eso? Ah. No lo tengo personalizado. Pues mira. De los Guardianes de la Muerte. Sin más. Entiendo que nos darán más élites entonces a medida que avancemos por la campaña. Vamos a empezar la misión. Fortaleza Estelar Helios. Órbita alta. Misión 4. En defensa de la lealtad. Los cuervos sangrientos encargados de la protección de la Fortaleza Estelar y la Reliquia de los Xenos se despliegan para contrarrestar el ataque de los Eldar. Angelos se propone levantar el sitio y salvaguardar la vida de su consejero y confidente, John Aorion. Aunque sabe que debe evitar que la Reliquia caiga en manos de los Eldar, preservar un ídolo alienígena lo llena de inquietud. Fortaleza Estelar Helios. Órbita alta. Señor del capítulo, la Fortaleza Estelar está rodeada. Debemos recuperar el control lo antes posible. Fuerza de asalto y fortaleza desplegados. Objetivo principal, eliminar a los Eldar. Asegurad la zona de aterrizaje. Eso haremos. Vale, un par de escuadras de a distancia. Gabriel que va a avanzar un poquito por aquí y los va a poner en evidencia. Tenemos un Dreadnought, a Gabriel y dos escuadras. ¿Y estos tíos? Puntos de élite insuficientes. ¡Ah! Sentido ninguno, pero vale. Estos que disparen por aquí entonces. ¿Puedo pedir refuerzos o algo? Parece que no, ¿no? No, al menos de momento. Tendremos que aguantar con lo que hay entonces. Tendremos que aguantar con lo que hay, entonces. Vale, vamos a mantener a Gabriel por aquí y estos juntitos. Ahí está. Efectivamente, había que aguantar el ataque, el invite. Negativo. La Dauntless está rastreando más enemigos Eldar que se acercan a la zona de aterrizaje. Preparad una defensa, hermanos. Prepara las defensas. Devastadores con Volter pesado disponibles. ¡Hombre! Vamos a traer un par. Dirección del ataque al enemigo. Vale, van a venir por los dos extremos. Vamos a meter aquí a Gabriel y el Dreadnought. Ya se pueden pedir refuerzos, ¿no? Correcto. Podemos pedir ya... Otro marine devastador. Vale, va a ser suficiente el Dreadnought, creo. Vale, va a ser suficiente el Dreadnought, creo. Vale, vamos a hacerlo al revés. Dreadnought para abajo. Y aquí Gabriel... que se va a encargar de los muchachos. Vale, vale, vale. No, 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 encárgate del portal, mejor. Estos ya les damos nosotros caza. Ah, que estoy sin recursos para reforzar unidades. Y no puedo capturar puntos, así que... La zona de aterrizaje está asegurada. Bien, ¿y dónde está Jonah? La señal marca su posición cercana, delante de ti. Los hermanos de batalla que le estaban atendiendo también están cerca. Vale, escucha. Vosotros aquí. Vosotros aquí. Vosotros dos. Los Guardianes de la Muerte son una unidad de alcance de elite que puede cambiar las armas en el mismo combate. Puedo pedirlos ya. Venga ya, tío. Pensé que iba a ser algo rápido. Veo que no. Voy a avanzar directamente por el centro, por Jonah. Ah, ¿no puedo? Pues por este lado. Ahora sí, ¿no? Perfecto. ¿Y vosotros qué? ¿Qué hace este gilipollas? ¿O es de los buenos? No, no, no. Es de los buenos. Es de los buenos. Es de los buenos. Me iba a enfadar muy fuerte ya, ¿eh? Por otro lado, los Eldar van a caer. Carguémonos a los Eldar. Debería tener, que no tengo, a un servidor para poder empezar a construir mierdas. Y devastadores que pongan una posición de fuego aquí. Aliados aquí. Vamos a hacer una entrada con Gabriel. Una buena entrada. Vale, esto ya lo tenemos capturado. Y aquí el crack este se va a montar un puesto de escucha acojonante. El hermano Jonah necesita ayuda urgente. Vamos allá. Vosotros os unís aquí. A los muchachos estos. Pa' ahí. Pa' ahí. Vale, cuidado con la unidad esta, que me la revientan. Y estos por aquí que apoyen. Retrocedemos con los devastadores, que no los quiero perder. Yo lo intento, pero... Pero joder. Vamos a apoyar un poco por aquí. ¿Dónde está mi Dreadnought? Ya podría estar reventando, tío. Puesto de escucha. Habíamos dicho que... Se pueden... Reforzar unidades. Ahí está. Que vayan recuperando, gente. John ha rescatado. Gabriel, tenemos poco tiempo para hablar. La reliquia que busca es de Acheron. Un mundo maldito que surge de la disformidad cada 5.000 años. Han atrincherado dos posiciones en la fortaleza estelar para tomarla. Debemos destruir estos campamentos para recuperar la fortaleza estelar, Helios. Vale, tenemos dos puntos fuertes del enemigo. Vale, pues Ori... Ori... Perfecto. Con Ori ha rescatado. Esta gente ya reforzada y tal. John Orion es una unidad de élite de apoyo con poderosas habilidades psíquicas. Vale. O sea que ya tenemos a Jona también. Mira, los héroes que se curen aquí al momento. Más o menos. Y ya nos venimos todos juntitos. Los guerreros de mis espadas en el viento harán caer calcinados a tu ejército. Señor del capítulo, los Eldar acaban de enviar una fuerza... No me ha dado tiempo a leer, pero vamos, que nos van a estar lanzando ataques. Entiendo. El tema es, ¿por dónde van a ir? Por aquí. Pues ya nos encontramos ahí todos. Y cuando digo todos, es todos. Aparte tenemos aliados aquí. Hombre, este haría bien. Vale, Dreadnought atrás. Me lo están reventando. Y a Jona poco más, ¿eh? A Jona le están dando para el pelo. Hostia, que nos están reventando aquí, muchacho. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver todos a base. Vamos a volver todos a base. Vamos a construir bien. Para empezar, capturar este otro punto que hay aquí. Porque estamos perdiendo de ganar recursos. Capilla de Doctrina. Arsenal. Vale, el Arsenal para ir mejorando las unidades. Ya que estos están tan centrados. A ver si le puede ayudar. No sé si más de un constructor podrá... ¿Pueden? Efectivamente, vale. Pues mejor todavía. Y nada, estos que vayan recuperando vida. Porque deberíamos capturar este punto ya. Estos dos deberían haber caído ya, de hecho. Luego podríamos rescatar a los aliados aquí. Y ya nos cargamos esta base. Pero claro, habría que defender aquí. Igual poner alguna que otra defensa... No nos vendría mal. Quiere decir... No tienen puntos defensivos. Producción de infantería. Producción de armas pesadas. Vale, de armas pesadas es este. Vamos a mejorar el baluarte. Antes de nada. Otra vanguardia viene para acá. Que vengan. Que vengan. Entiendo que nos atacarán por los dos lados, quizás. Y a este, si me hacéis el favor... Me lo reparáis. Que está un poquito hecho mierda. Bueno, uno que lo repare. El otro que construya... La capilla de doctrina. Espera, esto era... No, esto es la capilla de doctrina, vale. El baluarte pesado, entonces. Culto mecánico, vale. Esto necesita... Que el arsenal esté construido. Y el arsenal... Que vayan mejorando cositas. Oh, vale. Vale. Vale, mierda, tío. O sea, me he despistado completamente. Vamos a partirle la cara a los que defienden este punto. A tiempo para volver, porque... Claramente estos nos van a estar esperando. Claro, y no atacan hasta que tú empiezas a capturar. Son listos estos. Vale, ahora sí. Ahora sí, venga. Capturadme punto. Estoy listo. Aseguramos zona. Nos traemos a estos por aquí, de hecho. Que no sé qué cojones hacen ahí, la verdad. Y capturamos... O sea, acabamos de mejorar el punto este. Estos ya los tenemos. Otra vez listos y preparados. Constructor. Venga así usted y póngame aquí un punto de escucha. Bien. Y ahora todos juntitos nos vamos para aquí. Tenemos puntos de... De tropas. Vale, vamos a hacer unas cuantas de devastadores. Bueno, solo puedo hacer una. Vamos a dejar algún devastador aquí, vigilando esto. Vigilando nuestros dos puntos como apoyo. Uh, la vanguardia viene por arriba. No, Gabriel, todos. Tenemos al Dreadnought, por suerte. Que todavía no se ha acabado, tío. Vale, y tú, vete mejorando todo. Bien, lo que os estaba diciendo, devastadores. Y a la que tenga recursos, otra de devastadores que proteja arriba. Vamos a hacer los grupos. Y vamos a ir tranquilamente. Estos no me convencen mucho a mí, estos, eh. Los marines tácticos estos. Sinceramente, no me convencen mucho, las cosas como son. Y no tengo de cuerpo a cuerpo, entonces. No tengo suficiente pastas. Vale, pues vamos a tirar con estos. Vamos a enviar a Dreadnought delante. Ahora los recursos nos sobrarán en cuanto empecemos a generarlos. Vale, vamos a enviar a los héroes. Y estos que van a ser el grupo uno. Que van a ser los marines de apoyo. Otra vanguardia de Eldar se dirige hacia nuestra base. Tenemos aliados aquí. Sería una tontería no rescatarlos, ¿no? Buenísima. Los cuerpo a cuerpo. ¿Y quién nos queda para defender? Pues los que no tenían suficiente. Vamos, a tomar por culo la estructura, chaval. El baluarte si cae la jodemos. Eso sí. Eso sí que me ha quedado claro. Valen su peso en oro estos, ¿eh? Valen su peso en oro. Constructor. ¿No hay constructor? Aquí hay uno. Vale, mira, escucha. ¿Me vas a levantar otra vez? Lo que nos han destruido. La capilla de Doctrina. Oh, si te la destruyen no te dejan construir ahí. Pues mira. Igual que teleportar las estructuras con los Eldar. Te joden al final. Lo que me ha quedado atrás... ¿Qué es esto? El Dreadnought. Vamos a enviar el Dreadnought directamente. ¿Qué hacen? ¿A quién disparan? Se están quedando ahí todos, tío. Vamos rápido. Marines tácticos, marines devastadores y marines devastadores. Vale, mejoramos el punto al máximo. Y nos vamos acercando. Necesitaríamos más cuerpo a cuerpo, creo. Pero si no me van a dejar, pues vamos a tirar de marines devastadores. Voy a dejar el punto ya de reunión aquí. Bueno, debería dejar aquí algunos, la verdad. Pero dado que son de aquí, de donde nos están atacando siempre, por lo que veo. Vamos a barrer esta base. Y se viene todo esto de refuerzo. Vale, vamos a cargarnos esta mierda. Y esta gente, que se ha quedado aquí atrapada por algún motivo... Pues... Ya los esperamos. Me voy solo con estos. Vale, a por el vehículo. Y Gabriel a por las escuadras estas. Espera, que tenéis retro reactor y yo soy filipollas. Vale, los marines de asalto están valiendo su peso en oro. ¿Qué hemos conseguido? ¡Hemos conseguido un Predator! No, ¿qué es esto? Un Predator, un Predator aniquilador. Vehículo de alcance antivehículo, vale. Vénganse todos para acá. Molaba que hubiese un punto de recursos, pero vale. Te lo compro. Te lo compro. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a traer un par de escuadras de estos tíos, que son antivehículos. Y si... En cuanto tengamos, ¿no? Y si... Y cuando tengamos, pues un par de... De las armas pesadas, de las que no son antivehículos. Para proteger la base. Luego ya acompañarán todos el asalto. Vale, voy a enviar a Gabriel con sus dos cojonazos. Vale, no sé que disparan tan... Concienzudamente. Pero no les va a dar tiempo a... A hacer mucho más, la verdad. Vale, y reposicionamos a todos. Ya mismo. Se pone una cosa complicada para nuestros muchachos de las espadas sierra. Así que los voy a mandar a nuestro... A nuestro punto. A recuperar tropas. Utilizar a esta gente con cabeza. Salvajes, olvidaos. No recuperaréis esta fortaleza. Ya veremos, Eldar. Gabriel, salve ahí que te revientan. Gabriel. Gabriel, que te revientan. Y haríamos bien entre el Dreadnought. De vuelta. Vale, estos pueden mantener la posición. Y mientras vamos a ir recuperando aquí el personal. Vale, ¿cómo íbamos aquí en base? Vamos. Casi, casi tenemos. A estos tíos aquí defendiendo. Por si viene otra escuadra de capullos. Que podría ser. Pero qué alcance tiene lo que sea que me está disparando, tío. Vale, de momento les estamos dando para el pelo, pero a ver por cuánto tiempo. Mira, a tomar por el culo. Vamos. Vale, a la puerta, a la puerta, a la puerta. Vamos a cargarnos sus estructuras. Para que no sigan sacando tropas. Y deberíamos mandar un constructor, ya. Retiraos, Eldar. Debemos proteger nuestro campamento restante. A los Eldar solo les queda un punto de apoyo. Vale, pues capturamos esto. Y ahora ya con las escuadras extra de devastadores. Va a estar la cosa más fácil, creo yo. Que lo vayan capturando. ¿Qué se supone que está marcado esto? O sea, aquí había aliados. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Que no se diga. Señor del capítulo, los Eldar acaban de enviar una fuerza para que ataque nuestra base. Vale. Me parece correcto. Ah, les queda un portal aquí. Les queda un portalito aquí, amigo. ¿Me vas a montar un puesto de escucha? Y nos vamos todos ya para base. De acuerdo. Y cuando digo todos, digo todos. Ya estaba Gabriel aquí. Vale, esto ya aguanta. Solo con Gabriel, las escuadras de apoyo que tenemos aquí. Que por cierto, al final no hice más escuadras porque soy así. Y tampoco hemos acabado de investigar. Pero hay que vamos. ¿Se puede mejorar el baluarte al siguiente nivel? Pues también, venga. Mejoras antes que nada. Que para cuando estén todas... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se nos queda aquí, tío? ¿Qué puta vergüenza es esto? Vale, voy a necesitar constructores, eh. Un par de hecho. Esto ya se va a ir mejorando. Y tú ya puedes ir reparándome el Dreadnought. Y vosotros vais a venir aquí al punto. Los héroes que se vayan curando. Y aquí los muchachos... Que vayan pillando posición. Los muchachos que vayan pillando posición. Bueno, héroes. Ahora mismo está Gabriel. Está... Gabriel Ángelos. El equipo de exterminio. Fauces de hierro. Y el bibliotecario. Jonah Orion. Que ya salió en... ¿En cuál salió este, tío? Jonah Orion en Dawn of War 2. Vale, vamos a ir... Voy a hacer un grupo, de hecho. Grupo 1. Vais por aquí. Vosotros 2. Grupo 2. Os venís por aquí. Señor constructor. Repáreme esto si me hace el favor. Y al resto de muchachos. Bueno, estos tienen que tener grupo aparte. Y estos de aquí. Que es ya el equipo de apoyo. Grupo 4. O sea que el grupo 4 y el grupo 1 son los grupos de fuego. Grupo 4 y el grupo 1 son los equipos de fuego. 2 y 3, los de asalto. Y luego necesitaríamos el grupo 5 que serían el Dreadnaught. Que le va a llevar su tiempo. Pero lo vamos enviando a la batalla. Y el tanque Predator. Que tampoco estaría de más que nos apoyase. Está bien. Lo de reparar está bien. Pero estaría mejor que me montases un culto metal... Un culto mecánico, perdón. Que sí, hombre. Que me construyas un puto culto mecánico. Para poder desplegar vehículos. Vamos a ir cubriendo todo. Pero ¿dónde están los aliados, muchacho? Vale. Estamos todos aquí ya. De hecho... Uh, uh, ¿qué tenemos aquí? Casi, casi. Otro día igual te sale, crack. Venga. Otro día igual tengo menos aquí, ¿vale? Mira, tú me vas a ir por el portal. Y Yona ayuda un poquito aquí. Vale. Han estado de puta madre los equipos de fuego. Vamos a desplegarlos un poquito más adelante. Gabriel, haz tu magia. ¡Gabriel, haz tu magia! Vale, aquí vienen los jefes del lugar. Uno, cuatro. Y el resto adelante. Estos se retiran. Hay que recuperar unidades. Esto se recuperan unidades. Eh, retiramos Predator, que nos están destrozando. Tarde. Me he despistado. Le hemos pagado cara. No, 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 no. Gabriel, ocúpate tú. Haz tu magia, haz tu magia, Gabriel. Y el Dreadnought ya me lo tiro yo para atrás. Vale, mientras Gabriel tiene ahí ocupados a los personajillos estos. Habéis recuperado vuestra fortaleza, humanos. Pero tenemos lo que queríamos. El fragmento de Acheron es nuestro. Allí está la reliquia. Es como un tipo de núcleo energético. No tenemos mucho tiempo. Pronto se marcharán. Al Inquisidor no le gustará, pero para evitar que los Eldar se hagan con la reliquia debemos destruirla. Te mandan a recuperarla y te la acabas cargando. Espectacular. Venga, me capturas aquí el punto. Si eso... Eh, ¿qué más tenemos? Tú, que estabas construyendo el culto. Ah, y tenemos tiempo, por supuesto. Si no sería aburrido, ¿no? Vale, vamos a retroceder hasta el último punto donde podemos curar. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Destruye la consola para bajar el puente cercano. Esto, cosa de Gabriel y su martillo. Y ya podríamos empezar a avanzar por aquí. Pero a ver, ¿me vas a construir el baluarte, muchachos? Y Yona, venga a apoyar un poco por aquí, anda. A ver, que estos están ocupados disparándole a quien no tienen que dispararle. ¡Oh, otro Predator! Perfecto. Pues mira, algo que nos va a apoyar un poquito, aunque sea. Y este señor, en cuanto acabe con esto, me va a poder construir... Me vas a poder construir unos... Unos barracones, sin más. Unos barracones normales y corrientes. Aquí vamos desarrollando. Nos lo tomamos con tranquilidad. Aún no tenemos ni la mitad del tiempo, ¿vale? Hay que reforzar estas escuadras que están que dan asco. Necesito más... Más tíos de espadasierra. Que hablando de eso, todavía están tirados por aquí. No sé cómo va el tema de los vehículos. Porque tenemos Predator, Weerblins, Landspeeders, Dreadnaughts... Predator aniquiladores. No me vendrían mal... No me vendría nada mal... Tres o cuatro Landspeeders, ¿eh? Rápidos y eficaces. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres. ¿Cómo va el tema de las mejoras, por cierto? Vamos a mejorar un poquito más armadura y vida. Señores del grupo uno. Vengan aquí y refuércense. El que tenga que reforzar, que se refuerce. Grupo cuatro. Madre mía, cómo están estas unidades, ¿eh? ¿Los han hecho mierda? No, lo siguiente. Claro que yo sin puntos, pues tampoco voy a reforzar mucho. ¿Y esto qué se supone? Bueno, voy a... Tengo tres cápsulas para lanzar. Voy a aprovechar y las voy a lanzar cuando ataquemos. Cuando hagamos el ataque final. Vale, tenemos aquí los Landspeeders. Que se pueden mejorar con cañón de fusión. Pues allá que vamos. No me lo pienso, pero vamos, ni un momento. Vale, ahí estamos. Una ayudita extra, digamos. Bien, los del grupo uno ya estarían. Los vamos a dejar aquí con el tanque. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.